¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog pospartido. Copa del Rey, hermanos, Quintana del Rey 1, Sporting de Gijón 2, avanzamos a la siguiente ronda de la Copa del Rey, por lo tanto, ya conseguimos algo más que la temporada pasada, porque no sé si sabéis que la temporada pasada, eh, primera ronda, miau. Antes de nada, quiero desde aquí, pues darle ánimo a todos los aficionados del Quintana del Rey, porque en serio, creo, creo que nos pusisteis el partido muy complicado, es más, os adelantasteis con el 1-0, golazo, tuvisteis para marcar luego el segundo con el tiro al palo, la que saca el cubano, o sea que, vamos, un partido muy serio, y vamos a hablar ahora del Sporting, porque lo de los jugadores del Sporting de fallar goles, como entrenamiento hoy ya estuvo bien, ¿vale? Hoy el entrenamiento debía el objetivo ser fallar goles, porque Álvaro Vázquez, Cúmez, Carmona, Pablo Pérez, o sea, lo que fallaron hoy, esto era inhumano, de hecho, el gol que marca Cúmich es un centro, eh, un centro, que acaba un gol, y el segundo gol marca Borja López, tengo que subir un central, pero, antes de nada, tengo que deciros que evidentemente, aquí, la revolución del partido, por si no lo sabéis, os lo digo yo, porque a lo mejor algún despistado dice, no, 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 Lopi, la revolución del partido se llama, Neftalo Manzambo, entró, forzó la oferta del segundo gol, y dejó al equipo rival con 10, después de una falta que ya hacen, y si no, en comentarios, desmiéntemelo, con lo cual, por Neftalo Manzambo, estaría bastante feo que este vídeo no llegara a los 1023 me gusta, estaría muy feo que no llegáramos a 1023 me gusta, en honor a Don Neftalo Manzambo. Estuvimos en directo en Twitch, si queréis los mejores momentos, hacedmelo saber, hay mucho ragueo, vale, hay muchos enfados, hay más enfados que alegrías en este directo, eh, porque ya os digo que la envenenada que pillé cuando fallábamos goles era muy evidente, empecé en un nivel de tranquilidad, chill, con el chat, calmao, empecemos a subir ahí poco a poco, cuando nos marcaron el gol ya fue desquiciante, y cuando empezamos a seguir fallando goles, el Koumich, el Álvaro, bueno, Álvaro, va, hablaremos de hoy, vale, total, que llegamos a ser 500 personas en Twitch, viendo un Quintana del Rey Sporting, envenenaísimos, o sea que gracias a todos los que estuvisteis por allí, y gracias a todos los que vengáis y me sigáis allí, o sea, seguidme, porque tenemos partido contra el Leganés el lunes, FIFA y todos también. No del partido, la alineación que sacó Toti Ugaye, bueno, cambiamos al portero, cubanazo con tremendo culazo, en el gol, cierto es que nos marquen un golazo desde el medio del campo, que no creo que sea 100% culpa suya, vale, te ha adelantado, te meten un tiro perfecto, te meten gol, bueno, podemos comprar el fallo, suele ser algo que no es habitual que te tienen desde el medio del campo y te vaya también el golpeo, y luego tuvo buenas intervenciones, tuvo un par de salides, que sí que es cierto que merienda un poco, pero tuvo paradones, hubo una parada después de un tiro al palo, hubo otra parada en la primera parte de cabeza, hubo varios parades buenos de cubano, que ya os digo, para no tener continuidad y para no venir de jugar con el equipo, pues creo que hizo bastante buen papel. Volvió a Bogdan al lateral derecho, después del proceso coronavírico que pilló con la selección ucraniana, diría que hizo un buen partido al lateral derecho, tampoco hizo nada especialmente bien ni nada especialmente mal. El eje de la defensa, Mar Valiente, que volvía después de la lesión, y Borja López, que no me gustó que siguiera Borja López, pero reconozco que si no llega a jugar Borja López este partido, estaríamos ahora mismo en prórroga, o vete tú a saber dónde estaríamos, pero bueno, en cualquier caso, Borja López, que consiguió además marcar gol, me alegro muchísimo, pero yo prefería que Borja López descansara, que no tuviera que jugar ahora, jugar otra vez el fin de semana, ¿sabes lo que te digo? Entonces, bueno, por esa parte no me gustó mucho la decisión, podíais salir con Mar Valiente y Pelayo Suárez, era arriesgar un poco más, sabemos que Babint ha lesionado, no sé, bueno, en cualquier caso, hizo un muy buen partido Borja López, van de izquierda a Pablín, doble pivote, mantuvo Javi Fuego Pedro, Pedro además todo el partido, venía Pedro de, ya sabéis que hubo un par de partidos ahí que Pedro no estuvo al 100%, tuvo tocado, hoy jugó todo el partido en un campo que la segunda parte se veía que el césped estaba ya bastante tal, repartieron palos, el Quintana Rá, repartió madera, evidentemente repartió, se reconoce, no pasa nada, tenía miedo de que acabara lesionado Pedro y que no lo tengamos contra el Leganés, pero bueno, de momento aguantó todo el partido bien y parece que no alcarreaba nada, Javi Fuego, también ahí manteniendo el tipo, banda derecha Kumic, Kumic hoy hizo un proceso de oposición a no jugar más, es más, no sé si se estarán planteando devolverlo en el mercado de invierno, en plan de hoy, olimpiacos, tomar este chaval de vuelta, porque hoy Kumic, todo lo que falla, o sea, falla ocasiones hoy de todos los colores, de cabeza, bueno, Kumic solo hoy podía llevar 4 o 5 goles para casa, solo marcó uno en una jugada en la que quiso centrar, o sea, él quiso centrar y acabó un gol, ¿vale? O sea, quiso centrar y acabó un gol la jugada, maravilloso, o sea, tú, Kumic, no tires, tú centra, tú estás delante del portero, imagínate que estás centrando, vas a ajustar al palo fijo, porque vamos, marcos unos ensayos hoy de la hostia. En la otra banda jugó el carbonizador, el 10, sacó todo el esfalt, todo el balón parado, ya sabéis, anduvo por el ensayo de los cojones, intentó regatearse 15.000 veces, perdió 16.000 balones, vamos, un derroche técnico táctico del Charlo hoy, espectacular, hizo un tiro en la primera parte de tacón que casi se me caen los huevos aquí, vamos, al inframundo, desde aquí, desde casa, pum, hasta el inframundo los huevos cuando hubiese taconazo, pero vamos, queda patente, queda bien claro que Carmona, o sea, no sé, no sé, yo, bueno, no sé, a lo mejor alguno me dice, Carmona hizo un partidazo, espectacular, me parece perfecta tu opinión, no la respeto, no la comparto, porque vamos, es que de verdad, era desquiciante, pero bueno, él sabrá, él sabrá. Pablo Pérez, media punta, creo que hizo un muy buen partido, tuvo una ocasión muy clara, que se puso a rematar, Solu también, delante del portero, resbala, justo resbala Pablo Pérez, peinó una perfecta que la dejó Álvaro Vázquez, Solu de cabeza, peinó varios balones, creo que hizo un buen partido Pablo Pérez, la verdad, no voy a deciros que hizo un mal partido, creo que hizo un buen partido. Y Álvaro Vázquez, otro chaval que hoy volvió a opositar, pa, lo mismo en enero, ir al Salt Lake City, o al New York Cosmos, o al Aguating Nine in the Define de la Liga Noruega, porque vamos, hermano, lo que falla Álvaro Vázquez hoy, joder, es que volvemos a, no es que estemos hablando de que juegues contra un equipo de tu división, estás jugando contra un equipo dos divisiones por debajo tuya, y hermano, lo que tuvo Álvaro Vázquez hoy de ocasiones, y luego, ya no solo eres que falla cuando tira, porque tuvo una de cabeza solo que la falla, pero es que luego tiene el balón al borde del área o dentro del área, y en vez de tirar, intenta pasar a regatear, marcha para atrás, hace unas cosas más rares que la Virgen, que la Virgen, digo yo, pero ¿por dónde va este chorbo? Pues eso, hace unas cosas muy rares, tío, y me toca a los cojones, me toca a los cojones, pero bueno, hoy, ya te digo, creo que hoy, creo que hoy varios jugadores a Gallego van a tener un contentín, si Gallego en realidad, ye, como lo que nos hace ver, yo creo que hoy, varios jugadores, cuidado, los cambios, entró Saúl en banda izquierda porque Pablo tenía amarilla, metió a Grajera luego por Javi Fuego que también tenía amarilla, creo, me equivoco, bueno, no lo sé, metió a Manzambo, metió a Itor, y no sé si metió a alguien más, la verdad, ahora estoy dudando, creo que no, creo que no, Manzambo, al final entró Manzambo, forzó falta, forzó expulsión, MVP del partido, no, fuera coñes, yo hoy, no estoy diciendo que Manzambi sea lo que necesita el Sporting, ni que sea el mejor jugador de la historia, pero yo hoy no entendí el hecho de que Manzambi no jugara más, no te digo ya ni de titular, pero más, tío, próbalo en una banda, próbalo en la otra, próbalo arriba, lo metió de segundo delantero, media punta, no tocó muchos balones, los que tocó yo te digo, lo cazaron, pero joder, tío, que solo sea por la velocidad, pones una banda, ahí dice tú, finu, tú, la banda, for you, y a tirar ahí el Suizu, tío, pero bueno, al final, oye, sacamos ahí la victoria, y gracias, y buenos días. Poco más que añadiros, tío, sufrí mucho, ya os digo, en el directo nos envenenamos a fuego, y joder, me enfadé bastante, me enfadé bastante, porque os digo, no es que yo piense que vamos a ganar la Copa, ni quiero que la Copa sea el objetivo principal, porque a mí si me dicen, oye, mira, hoy eliminamos vos, y ya llegáis a playoff, aseguráis playoff, escucha, hermano, hasta luego la Copa, ¿sabes lo que te digo? Pero bueno, joder, cuando tienes un partido, que ves que tienes tantas ocasiones, y que, joder, que estás mereciendo ganar, pues, coño, te jode perder, la verdad, no te lo voy a negar, porque si te mete un meneo el otro equipo, y pierdes, pues perdiste, pero si tienes ocasiones para aburrir, y no metes una, joder, así que nada, muy contento porque avanzamos en Copa del Rey, muy contento porque en el directo, nos lo pasamos muy bien, eso sí, mucha gente, mucho salseo, muy de puta madre, repito, enhorabuena al Quintanar del Rey, porque creo que hizo un partido muy serio, y ojalá, pues os vaya muy bien la temporada, y, y bueno, pues que nos vemos en el próximo partido de Copa del Rey, que si no me equivoco, la ronda siguiente es en enero ya, y nos queda el de Leganes este año, y despedimos 2020, futbolísticamente hablando, nada, muchas gracias por ver el vídeo, por compartirlo, y, un abrazo, número uno, más todontes, por favor, Kumich, no tires más a puerta, centra, 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 vale, nada, nada, tanra, nada, nada.